Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinomi y hoy os traigo un vídeo que va a ser súper interesante. Y va a ser hablando de las Akumonomi que aparecen en películas. Ya os adelanto que la gran mayoría de Akumonomis que van a aparecer en este vídeo, salvo una o dos creo, no son canon. Es decir, no tienen que ver nada con la historia de One Piece, no son canon, no son reales por así decirlo. Aunque no sea la mejor forma de describirlo, pero vamos, que no son canon, ya sabéis lo que significa vosotros. Salvo una, que luego veremos Nakamas, una que es muy interesante. Me parece muy interesante hablar de Akumonomis que han aparecido en películas porque son Akumonomis como que los creadores de estas películas, los guionistas, los editores o lo que sean, le piden permiso a Oda por utilizar ciertos poderes. Y Oda pues les dice, mira, puedes utilizar ese poder, de Akumonomi, o no lo utilices porque yo había pensado utilizar algo parecido en un futuro en la serie principal, en lo que es canon, en el anime, vamos, o en el manga. Entonces son como ideas que ya vamos a ver algunas que se parecen a frutas que luego sí que han aparecido en la serie y Oda luego quiso utilizar. Y otras Akumonomis pues muy interesantes pero que son poderes que nunca hemos visto o poderes diferentes a los que podemos ver en la serie. Por lo que estos poderes son muy interesantes, os animo a todos a ver el vídeo hasta el final para conocer estas 17 Akumonomis que solo aparecen en películas, o bueno, que aparecen en películas mejor dicho, y también en algún especial de televisión, claro. Y nada Nakamas, antes de comenzar quiero mandar un buen saludo a Javi Nieves que además siempre comenta, siempre está apoyando y me comenta por Instagram muchas veces. Y a Judito Yuelos, en este caso voy a saludar a dos Nakamas porque hubo un vídeo que grabé antes de tener saludo y no pude saludar a nadie. Así que muchas gracias a los dos y ya sabéis, si queréis que os salude en mi próximo vídeo, tenéis que estar suscritos y activar la campanita para llegar los primeros y comentar. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Vamos con la primera Kumonomi, que sería la Goe Goe no Mi. Apareció en la primera película de One Piece, que tiene un título bastante interesante, ya que se llama One Piece la película. Sí, ya está, o sea, no hay título, es One Piece la película, ese es el título, vamos. De carisma tiene un 0, de veraz tiene un 10 y de clipbait tiene un 0, porque cumple con lo que te promete, es One Piece la película y es lo que es, ¿no? Nos encontramos con esta fruta, la Goe Goe no Mi, que quiere decir fruta voz voz, su consumidor fue el Dorago, que es el principal antagonista de esta primera película de One Piece. Un tío que estaba obsesionado con el oro y todo eso, y yo creo que el Dorago, que es su nombre, pues hace referencia a el Dorado y su obsesión con el oro y todo eso. Pero vamos a la Kumonomi, que es la Goe Goe no Mi, fruta voz voz, y esta fruta lo que hace es que el Dorago, este principal antagonista de la película número 1 de One Piece, pueda crear ondas de sonido y lanzarlas así como si fueran rayos por la boca cuando grita. Visualmente he de decir que se parece bastante a la Goro Goro, simplemente se ven como rayos saliendo de la boca, como un rayo super tocho saliendo de la boca, del Dorago, y realmente se parece bastante a la Goro Goro, visualmente por lo menos. Me parece una Kumonomi, pues, un poco interesante, tampoco da para mucho más, si solo puede lanzar rayos por la boca está un poco limitada. Es una Paramecia, no sé si lo he comentado, las primeras que vamos a ver son Paramecia. Yo os voy indicando poco a poco en el vídeo si son Paramecia, Logia o Zoan, aunque creo que Zoan solo hay una, así que quédate para verla en el vídeo. Y nada, Nakamas, esta Kumonomi, pues, no pienso que sea tan interesante como para haber salido en la serie. Bien es cierto que la podría haber tenido un villano así, pues, pues yo que sé, del tipo Kuro, Krieger, cualquiera así, de perfil bajo, por así decirlo. Pero bueno, una Kumonomi que apareció en una película, por lo menos. Vamos con la segunda fruta, Nakamas, la Kachi Kachi no Mi, apareció en la segunda película de One Piece, que se llama Aventura en la Isla Engranaje. Su consumidor fue Berking, pues, que significa rey oso, o oso, o rey, rey oso mejor, no, rey oso. Como podéis ver es un hombre, un pirata así bastante grande, con un sombrero bastante gracioso. Y la Kachi Kachi no Mi significa endurecer, endurecer. Esta Kumonomi, Paramecia, porque también es Paramecia, permite a Berking, en este caso su consumidor, convertir su cuerpo en roca caliente. Aumentando su temperatura corporal, obviamente, hasta temperaturas altas. Hemos visto frutas parecidas a esta, la verdad, como por ejemplo la del relleno, que ya hablaremos en otro vídeo de frutas de relleno. La Atsu Atsu No Mi, por ejemplo la de Oven, también se parece a esto y está relacionada con el calor. A mí, personalmente, me recuerda más a la de... a la Magu Magu No Mi, de Akainu. Ya que su cuerpo, al ser roca caliente, me recuerda al magma, y visualmente se parece un poquito a la de Akainu. Es diferente, pero se parece un poquito en la roca caliente a Akainu. Y no sé, esta Kumonomi parece estar un poco mejor que la anterior, que la Goe Goe. Me gusta más su diseño, me gusta más como aparece visualmente al utilizar su poder. Y me parece una fruta bastante funcional, esta yo creo que sí que podría haber aparecido en la serie principal, en el canon. Pero claro, si lo pensáis, ya van a ser muchas frutas relacionadas con la temperatura corporal, o que sean de ese estilo. Entonces, bueno, mejor tenerla separada esta en una película y el resto en el canon. También quería comentaros una cosa, Nakamas, que se me ha ocurrido, y es que podría hacer un vídeo como el de Top 16 Akumonomi de los Marines, que estoy seguro de que lo habéis visto, porque es un vídeo genial, y si no, tenéis que ir a verlo. Y podría hacer con estas 17 Akumonomi un Top de las mejores Nakamas. Aquí en este vídeo os las enseño en orden cronológico de las películas, y luego si os gusta mucho y me dejéis en comentarios que os gusta esta idea y tal, y queréis que haga el vídeo, pues puedo hacer un vídeo tipo Tier List, a la vez que Top, colocando todas las 17 Akumonomi que aparecen en este vídeo, para saber cuál es la mejor. Así que si os gusta la idea, dejadlo en comentarios, Nakamas, y dejad un buen like en el vídeo. Y nada, Nakamas, la Kashi Kashi no Mi, me parece más interesante que la anterior, y bueno, no la veo como para la historia principal, ya hay frutas parecidas, pero está bastante bien. Y vamos con la tercera Akumonomi, en este caso la Toro Toro no Mi. Apareció también en la segunda película, Aventura en la Isla de Engranaje, y esta Toro Toro no Mi en este caso es Logia, su consumidor fue Honey Queen, una mujer al servicio de Berking, el hombre de antes. Y esta Akumonomi en su momento sí que tuvo algo de polémica por las personas que la habían visto, y sí que dio para alguna teoría, pero teoría equivocada realmente, porque esta Akumonomi convierte a su usuario en un líquido desconocido, en una sustancia líquida desconocida. Y claro, visualmente se parece al agua, y mucha gente ya empezó a comentar que si esta era la Mizu Mizunomi legendaria, que todo el mundo piensa que va a aparecer en la serie, que si ya había aparecido la Akumonomi del agua, pero simplemente sin ser canon, y Nakamas, pues polémicas de este tipo. Pero realmente esto es una sustancia líquida desconocida, y de esta forma pues se lavan las manos. Así que la Toro Toro no Mi no es agua. La Toro Toro no Mi es interesante como siempre, porque es Logia, y todas las Logias son interesantes en One Piece, pero simplemente no hace mucho, le permite fluir como si fuera agua, atacar con ráfagas de este líquido, fluir y eso para esquivar ataques, y poco más Nakamas. Vimos que en la segunda película pues peleaba Nami con ella, con Honey Queen, y la derrotaba pues atrapándola en una especie de tarro, y ahí ya no podía fluir, y la dejaba ahí, y ya está. Y Nami derrotando a un Logia, o sea, lo más normal del mundo, ¿no? Nami derrotando a un usuario de Logia, bueno, es una película Nakamas, no tiene nada que ver con la serie principal, pero bueno, ahí lo tenemos. Y yo que sé, para ser Logia, pues es interesante por ser Logia, pero no se dio mucha chicha. No vimos muchas cosas de esta fruta, cuando realmente siendo Logia podría haber hecho mil cosas. Y más tratándose la que se parece que es agua, pero bueno, Nakamas, solo la vimos fluir, atacar simplemente con ráfagas de agua, o de la sustancia que sea, y poco más. Así que para ser Logia, un poco decepcionante Nakamas. Vamos con la cuarta Kumonomi, en este caso es la Ame Ame no Mi. Apareció en la cuarta película de One Piece, que se llama Aventura en Death End. El usuario de esta Kumonomi sería Gaspard, el principal antagonista de esta cuarta película de One Piece. Esta fruta significa dulce dulce, también es Logia, al igual que la Toro Toro no Mi, y permite a su consumidor, en este caso Gaspard, transformarse en caramelo, en teoría. Y digo en teoría porque ha habido varias traducciones, en otras han dicho que es gelatina, en otras han dicho caramelo, y bueno, Nakamas. Simplemente con su aspecto, pues haceros una idea de que es esta sustancia verde, gelatinosa, líquida, lo que queráis, Nakamas. Si habéis visto la película, pues tendréis más idea. Esta Kumonomi, al ser Logia, tiene una principal debilidad, y en este caso es la harina. Así es, Luffy lo derrotaba gracias a que lo llenaba de harina al usuario Logia, y así conseguía pegarle y tocarle. Y que este sea tangible, por así decirlo, a los golpes. A ver, Nakamas, era la cuarta película de One Piece, todavía no existía el Haki, no se había hablado del Haki y todo eso, entonces tenían que darle alguna debilidad a esta fruta, para que Luffy pudiese vencerle. Y fue eso, Nakamas, fue la harina y tal y cual. Pero bueno, Nakamas, no voy a comentar mucho más de esta fruta, si queréis saber más os dejo aquí arriba en la tarjeta el vídeo que comenté antes, con la Kumonomi de la marina, pues en él hablo de ella, ya que Gaspard antes era marina. Así que pasemos a la siguiente, Nakamas. Vamos con la quinta Kumonomi, que en este caso sería la No Konokonomi. Apareció en la novena película de One Piece, que se llamaba Episodio de Chopper Plus, Florecer en invierno, el milagro de los cerezos. La no konokonomi fue consumida por el hermano de Guapol, llamado Musuru. La no konokonomi, que quiere decir seta seta, da a su usuario la capacidad de lanzar veneno de setas en forma de esporas. Estaréis viendo las imágenes como lo hace y la forma que adquieren sus habilidades. La verdad es que en One Piece hemos visto otras frutas relacionadas con el veneno, como por ejemplo puede ser la Doku Doku de Magellan, o alguna de las habilidades de Caesar Clown. Pero bueno, esta habilidad es diferente, se utiliza simplemente para darle un poder a un villano en una película, entonces no pasa nada. Aunque se parezca, no es lo mismo para nada. Esto se basa en venenos de seta simplemente, y los lanza de esa forma como habréis visto en las imágenes. La verdad es que hubiera sido interesante que este enemigo, Musuru, el hermano de Guapol, hubiese aparecido en el canon, hubiese aparecido en la historia de verdad. Así por lo menos Zoro o Sandy hubieran tenido pelea en el arco de Drum, ya que en este arco solo vimos pelear seriamente a Chopper y a Luffy. Pero bueno, Nakamas, se decidió poner esto en una película, y aquí estaría la Noko Noko no Mi, también relacionada con el veneno, y como no, para Mecia. Y vamos con la sexta Akuma no Mi, que también es para Mecia Nakamas, y sería la Fugua Fugua no Mi. Apareció en la décima película de One Piece, personalmente es mi favorita, y es en Strong World. También es para Mecia, y dejadme deciros que si queréis ese vídeo de que la tier list del top de Akuma no Mi es de este vídeo, y si al final lo hago, esta va a encabezar los primeros puestos seguro, porque la Fugua Fugua no Mi es una paramecia que es increíble. Su significado es levitar levitar, e imagino que la conocéis porque es una fruta bastante famosa. Su consumidor es Siki León Dorado, la primera persona que logró escapar de Impel Down, y un pirata súper reconocido en la historia de One Piece, ya que rivalizaba con Shiro Hige, con Goldie Roger y con todo el mundo, o sea, un gran pirata con una gran Akuma no Mi. Esta Akuma no Mi a veces se relaciona con la Azushi Zushi no Mi, que es la Akuma no Mi de Fujitora, o de su espada, como quieras pensarlo, aunque es un tanto diferente, ya que ésta permite a su consumidor, Siki León Dorado en este caso, alterar la gravedad de los objetos. En la película vimos que esto era increíble, que conseguía hacer casi cualquier cosa, él mismo conseguía volar, ya que tiene espadas en lugar de piernas, ya que se cortó los pies o parte de las piernas para escapar de Impel Down, y así él logra levitar y esta especie de volar. Y Nakama, estaréis viendo las imágenes que también consiguió hacer esto, y si una persona con una Akuma no Mi así, para Mecia, consigue hacer esto, que es crear un paraíso en el cielo, levantar sus propias islas ahí en el cielo, o sea, es increíble Nakama, un terreno tan 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 inmenso, que logra hacerlo levitar con su fruta, me parece increíble Nakama. No voy a hablar mucho más de este poder, por no hacer spoiler obviamente de las películas, pero vamos, un poder que puede que encabece ese vídeo, y ese top de estas 17 Akuma no Mi, así que fuga fuga no Mi, y también para Mecia. Y vamos con la séptima Akuma no Mi, en este caso la Tori Tori modelo Águila, que además se trata de una Zoan mítica, su consumidor fue Buzz, un perro, como estaréis viendo en la imagen, que aparece en la película 11, One Piece 3D, Persecución del Sombrero de Paja. Esta película sí que la he visto, me parece, creo recordar, vamos, porque me parece que es una película que dura media hora o algo así, que a Luffy se le va el sombrero por ahí volando, y acaban en una base de la marina todos, y lo recuperan, y pelean contra gigantes, no sé, algo así, Nakama. El caso es que esta Zoan mítica, que no es canon, apareció simplemente en esta película en 3D, la película número 11 de One Piece, o la undécima, como queráis, se la comió este perro que se llama Buzz, y eso, su forma de vida le permite ser un perro con alas, y luego pues transformarse completamente en un águila, con esta Tori Tori no Mi. No voy a decir mucho más de la fruta Nakamas, porque simplemente es una Zoan que no es canon, y no hay mucho que comentar, simplemente es un perro que consigue alas, y no sé Nakamas, que aparezca una Zoan mítica, de repente en una película que no es canon, pues es un poco raro, espero que no estén malgastando en idea que podría utilizar Oda en el futuro, no creo que sea así la verdad, porque te os he dicho antes que siempre preguntan, y bueno Nakamas, pues la única Zoan del vídeo, la Tori Tori no Mi modelo Águila. Y ahora Nakamas, vamos con la octava Kumo no Mi, y es la Modo Modo no Mi, de la película 12 de One Piece, o la duodécima, One Piece Film Z. Esta película sí que la he visto, me parece bastante interesante, está graciosa la peli, no voy a hacer spoilers de lo que aparece, obviamente, y de quién aparece, pero bueno. La Modo Modo no Mi también sufre algo de controversia, porque se parece un poco a la fruta de Yegurli y Boni, vamos, se parece un poco, tiene algo de relación, pero no es para nada lo mismo. Esta Kumo no Mi, consumida por Ain, también es para Mecia, permite a su consumidor, en este caso Ain, que cuando toque a otras personas u objetos, los haga retroceder 12 años hacia atrás. En la película, por ejemplo, no voy a hacer mucho spoiler, pero lo utilizaba con Nami, y le hacía retroceder 12 años atrás, es decir, convertirla pues en una niña. Le restaba 12 años, haciéndola más joven. Se parece a Yegurli y Boni en ese sentido, pero es que esta fruta también puede hacerlo con objetos inanimados, es decir, traer cosas al pasado, lo cual es bastante interesante y podría crear pues, varias cosas distintas ahí en el universo de One Piece. Yegurli y Boni en ese caso puede hacer tanto rejuvenecer los años que quiera, como envejecer los años que quiera a la gente, o eso pensamos, vamos, que tampoco está confirmado, y tampoco sabemos mucho de esa fruta. Lo cierto es que se parecen, esta modo modo no mi y la Kumo no Mi de Yegurli y Boni, pero esta cuenta con la ventaja de poder utilizarse también con objetos inanimados, es decir, tocar una roca y que vuelva a su estado primigenio, por así decirlo, bueno, primigenio, 12 años atrás. Pero bueno, queda como para hacer muchas más cosas, y por eso creo que es mejor que esté en una película, porque si no ya sería muy lioso. Este tipo de frutas de Te Toco y Cambio el Mundo, como la de Mister 2, como la de Sugar, la Hobby Hobby no Mi, o sea, mejor dejarlas apartadas, porque son frutas muy muy buenas, muy especiales, y que pueden liar mucho la historia. Así que bueno, Nakamas, la modo modo no mi. Y vamos con la novena fruta Nakamas, que es la Mosa Mosa no Mi, de la película 12 también, de One Piece Film Z. La Mosa Mosa no Mi quiere decir crecimiento crecimiento, también es paramecia Nakamas, y esta paramecia otorga al consumidor, en este caso Binz, la capacidad de acelerar el ritmo de crecimiento de las plantas, y controlarlas a su deseo. Esta como no mi, sí que me parece mucho más interesante Nakamas, en teoría es un poco lo contrario a la modo modo, que te hacía retroceder, esta acelera el crecimiento de las plantas, y logra controlarlas gracias a eso, pero es que esta sí que me parece interesante, y sí que creo que podría parecer como la como no mi de Green Bull. Por eso digo, no debería de aparecer, porque yo que sé, si aparece en una película que no es canon, no debería aparecer luego en la serie principal. Pero bueno, ya hemos visto luego que Oda ha utilizado alguna idea así rara, de las que ya hablaremos en otro vídeo, que también ha aparecido en una película, o en un relleno, ya veremos. La Mosa Mosa no Mi, para controlar plantas de alguna forma así, y hacerlas crecer. Estuvo gracioso, porque utilizó Binz este poder en Usopp, y se parece bastante al poder de Usopp, después del time skip, con las Green Pop. Y no sé Nakamas, yo creo que pega bastante con Green Bull, o sea, espero que no se haya utilizado esta idea, y luego se repita parecida con Green Bull, porque ya sabéis que se comenta, y se teoriza sobre que Green Bull, podría contar con poderes de plantas, y todo ese tipo de cosas, por las palabras que dijo en Marijoa. Entonces no sé, que no se haya malgastado, y que la veamos luego en la serie principal, con una como no mi, bastante interesante sobre plantas para Green Bull, si es que tira por ahí, a lo mejor tiene otra cosa que no tiene nada que ver, Nakamas, son simplemente teorías. Y nada Nakamas, la Mosa Mosa, acelera crecimiento a las plantas, y hace que el consumidor pueda controlarlas, un poder que como digo, estrea muy guay en la serie principal, para una película lo veo demasiado bueno, aunque tampoco se exprimió demasiado, con su consumidor Binz, pero bueno Nakamas, ahí está, otra paramecia, la Mosa Mosa no Mi. Y vamos con la décima Nakamas, la Mosa Mosa no Mi, del episodio 3 de 2i, un especial de televisión, en este caso no es película Nakamas, pero bueno, en el título de YouTube no voy a poner, 17 Akumonomi de películas de One Piece, especiales de televisión, y todo eso, porque se cae el título súper largo, y además ya lo he dicho en la intro. La Mosa Mosa no Mi, también es paramecia, y de verdad que esta también me parece, de las Akumonomi más peligrosas, y que mejor están siendo parte de una película solo, y no de la serie principal, porque esta fruta es una locura Nakamas. Esta la pondría muy arriba en ese top, que haría si os interesa la historia Nakamas, y es que la Mosa Mosa, quiere decir fruta más más, fue consumida por Beardy World, un tío con un nombre un poco impronunciable, que peleó con Luffy en esta película, o especial de televisión, que se producía durante el Time Escape, y Nakamas, esta como no Mi, es una locura. Permite a World, la antagonista de esta historia, aumentar la velocidad y el tamaño de las cosas, hasta 100 veces. Es decir, no voy a hacer mucho spoiler, pero coge una piedra, la hace 100 veces más grande, y te la tira, y mucho más velozmente. Coge un cañón gigante, lo hace más grande, y lo dispara, y puede destruir una isla entera. Coge el One Piece, que no sabemos lo que es, pero hace el One Piece 100 veces más grande, o sea, sea lo que sea el One Piece, y lo hace 100 veces más grande, es una locura. Un Poneglyp, un arma ancestral, que ya de por sí es destructiva, imaginar un arma ancestral, 100 veces más grande, o sea, sería una locura Nakamas. No sé hasta qué punto tiene los límites esta fruta, porque no vimos demasiado de ella, pero imaginaos esta fruta, en la serie principal. O sea, es una fruta tan interesante, y tan destructiva, o que tiene tanto potencial, que yo lo hubiese visto bien en Kurohige, por ejemplo, una fruta que pueda crear tal desequilibrio en el mundo, hubiera estado muy bien en Kurohige, la verdad, o en algún yonko. Y no sé Nakamas, no sé si la conocíais, pero una fruta muy muy interesante, otra paramecia para el vídeo, creo que ya solo quedan paramecias, y no os la voy comentando, y nada Nakamas, es una fruta increíble, y lo más increíble, ¿sabes qué es? Que ahora te toca dejar un buen like en el vídeo Nakama, que ya es hora, quedamos un rato aquí hablando de frutas, ya es hora de que dejes tu apoyo, muchísimas gracias, y vamos con la siguiente. La undécima fruta Nakamas, que es la Kyubu Kyubu no Mi, también del episodio de 3D2i, durante el time skip, esta Kyubu no Mi fue consumida por Gairam, un subordinado de Build the World, Build the World, como se diga Nakamas, y esta Kyubu Kyubu no Mi, no tiene nada que ver con el Kyubi, aunque se parezca al nombre, quiere decir Kyubu Kyubu Kubo Kubo, bueno, también era fácil de adivinar, o sea, era parecido. Esta Kyubu no Mi paramecia, que también es paramecia así, permite a su consumidor transformar o dividir en cubos todo lo que toque. Esta también me parece interesante, me parece también un poco peligrosa, me parece bien que esté en una película solo, porque si no eso de que también, como he dicho antes, un Akuma no Mi que te toca y ya te ha matado, ya te transforma en cubos, te ha matado, puede ser bastante peligrosa, entonces me parece muy bien que esté solo en una película, y no en el mundo normal de One Piece, porque si no, madre mía, iría todo el mundo por ahí, que no puedes tocar a nadie, o que todos los enemigos son ultrapoderosos, o al menos tienen Akuma no Mi muy peligrosas. Además, el usuario también puede mover estos cubos a voluntad, es decir, si te transforma a ti en cubos o cualquier cosa en cubos, lo puede apilar, puede hacerlos volar y moverlos como quiera, entonces, aunque sea una fruta que no es canon, me parece bastante buena la verdad Nakamas. Me hubiera gustado que el Tubi sea un villano en la historia principal, de alguna forma sí, y de otra no, para que no haya tantas frutas chetadas, pero bueno, Nakamas, una Kumo no Mi bastante interesante, la Kumo no Mi pues del Minecraft, otra para Mecia, la undécima fruta de este vídeo, vamos con la siguiente. Vamos con la duodécima Kumo no Mi Nakamas, y sería la Hara Hara no Mi, que también es para Mecia. Su consumidor sería Mad Treasure o algo así, el principal antagonista de Heart of Gold, que es un especial de televisión que se hizo para promocionar la película número 13, One Piece Film Golf. Pues bien, esta antagonista, Mad Treasure, tenía una Kumo no Mi bastante interesante, que creo que se podría ver utilizando en la historia principal, en lo que es el canon, porque está bastante guapa la verdad. Es la Hara Hara no Mi, tal y como he dicho cinco veces es para Mecia, y esta Kumo no Mi, que significa cadena a cadena, pues permitía a su usuario generar cadenas, atacar con ellas, incluso utilizarlas como armadura, los extremos además eran afilados para poder atacar mejor, podría utilizar estas cadenas como para hacer estructuras, puentes, etc. En definitiva, una Kumo no Mi bastante sencilla, pero que en este especial de televisión, el cual sí que he visto, se vio bastante poderosa, se vio bastante guay, un funcionamiento muy sencillo, una paramecia sencilla, pero que se veía poderosa, y que podría haberse aprovechado en la historia, la verdad. A mí personalmente me gusta muchísimo, no sé por qué, pero me pega con Naruto, creo que algún personaje de Naruto, utilizaba algo de eso de las cadenas, imagino con los Biju, pero ahora mismo no recuerdo quién era la verdad, pero bueno Nakamas, Matt Trissure, el antagonista principal, utilizaba estas cadenas, la hizo ver una fruta bastante poderosa, y no sé, me gustó bastante, y si os parece interesante esta fruta, pues no dudéis en ver ese especial de televisión, llamado Heart of Gold, que también está bastante bien, vamos con la siguiente. Vamos con la decimotercera Kumo no Mi, en este caso sería la Hiro Hiro no Mi, también paramecia, aparece también en Heart of Gold, y en este caso su consumidor sería Psycho P, un miembro de los piratas de Trissure, Matt Trissure del que hablábamos antes. Esta paramecia, la Hiro Hiro no Mi, que significa color color, permite a su usuario generar pintura como para camuflarse, o disfrazar personas o objetos, es decir, con los sprays que utilizaba, como estaréis viendo en las imágenes, pues podía camuflarse, entre comillas, es decir, volverse invisible, o volver invisibles otras cosas. A ver, esta es una forma distinta de utilizar la, la Suke Suke no Mi de Absalom, realmente se ve distinta, claro, es otra fruta, una es de color, otra es de invisibilidad, pero simplemente es lo mismo Nakamas, vuelve a su usuario invisible, y que pueda volver invisibles otras cosas. Entonces, bueno Nakamas, no tengo mucho que comentar, sería la misma opinión que tengo de la Suke Suke. Esta se ve diferente, la verdad es que prefiero simplemente la Suke Suke, sin tener que utilizar botes de pintura, o cosas así parecidas, pero vamos, Nakamas, la principal ventaja de esta fruta, es volverte invisible, ya sabéis, para batatas está bien, para misiones de espionaje también, y mil cosas que podríamos imaginarnos, pero bueno, muy parecida a la Suke Suke, y bueno, pues una fruta de película, Nakamas. Y vamos con la número 14 de Nakamas, la Goru Goru no Mi, aparece en la película número 13, como he comentado antes, One Piece Film Golf, en este caso la consumió el principal antagonista de la película, Guild Tesoro. Esta película, de decirlo Nakamas, no me gustó para nada, me pareció súper previsible, súper aburrida, no recuerdo mucho, sé que la vi una vez, me entretuvo un poco, creo que tienes la review en el canal, es más, sí, tienes la review de esta película en mi canal, además, no me gustó demasiado, me pareció súper previsible, y bueno, Nakamas. No trata de eso el vídeo, trata de que esta fruta de Guild Tesoro, es la Goru Goru no Mi, que quiere decir oro oro, y esta es para Mecia, no es logia, y otorga a su consumidor, la habilidad de manipular, telequinéticamente el oro, es decir, mover oro, o cualquier sustancia, que contenga oro, con la mente a distancia. Ya vimos como el principal antagonista de esta película, podía manipular el oro como quisiese, pero de cualquier forma, incluso fundiendo el oro sólido, y al revés, convirtiendo oro que esté fundido en oro sólido, y como podréis imaginar, pues esta fruta tiene miles de aplicaciones, desde encerrar a la gente con ese oro, tal y como hizo en él, con la burbuja esa con Luffy, cubrir toda su piel con oro, para protegerse y aumentar su poder, que es lo que hizo Guild Tesoro, pero bueno, no voy a decir mucho de lo que hizo, porque eso no sería spoiler, pero bueno, Nakamas. Guild Tesoro le dio muchos buenos usos a esta Komonomi, y no voy a haceros spoiler, simplemente voy a deciros que es la Komonomi del oro, me parece muy bonita cuando se utiliza, me parece que tenéis que ver la película, para entender cómo utiliza Guild, toda esta Komonomi, que lo hace de forma bastante inteligente, y bueno, Nakamas, la fruta del oro, una fruta bastante interesante. Y vamos con la decimokinta Komonomi, que sería la Nuke Nuke no Mi, también de la película 13, One Piece Film Golf, en este caso, su consumidor es Tanaka, un subordinado de Guild Tesoro, esta Komonomi Nuke Nuke no Mi, que significa atravesar, atravesar, es una fruta del diablo tipo maramecia también, que permite a su consumidor, darse a la fuga con mucha más facilidad, es decir, atravesar paredes, atravesar cualquier tipo de sustancia sólida, dando la sensación de que se te transporta, para poder escapar de los lugares, o bueno, simplemente desplazarse rápido, pues yo que sé, entre las paredes, ya sabéis. De esta forma, este usuario puede volverse intangible, y que no le afecte ningún tipo de ataque, o volver intangible las cosas que él toca. Es una fruta que es bastante interesante, la verdad, se le podría haber sacado muchísimo más jugo, sobre todo si has visto a Naruto, y estás pensando en un personaje con una habilidad parecida, pero simplemente se utilizó en una película, se utilizó en un personaje débil, para qué mentir, y creo que esta fruta, realmente, en la historia principal podría haber hecho mucho. Pero claro, se parece bastante, tal y como digo, al poder de un personaje de Naruto, entonces, no quedaría bien utilizarlo de la misma forma, siendo un poder parecido, ya que podría ser un plagi directamente. Eso sí, este usuario no puede hacer intangible, o traspasar seres humanos. Solo puede pasar por cosas inorgánicas, paredes, de hecho, ya sabéis. Y bueno, una komonomi más que interesante, la fruta número 15 de este vídeo, y que por poder, podría haber aparecido en la serie también. Vamos con la número 16, la Raki Raki no Mi, también de la película 13, One Piece Film Gold, y una komonomi para Mecia también, como la última que queda del vídeo, que ahora os hasta final para descubrir cuál es, y una muy muy interesante, y curiosa la verdad. La Raki Raki no Mi fue consumida por Baccarat, una subordinada también de Gil Tesoro, que trabajaba en su casino. La Raki Raki, que quiere decir suerte, suerte, permite a su consumidor cambiar la suerte de cualquier persona que toque. O sea, esta sí que da para hacer muchas cosas graciosas, para muchos momentos divertidos, como tuvo en la película, gracias a esta fruta. Y podéis imaginar lo que pasa, Nakamas. Puede pasar cualquier cosa cuando esta mujer toca a una persona, porque ya sabéis que en las películas, casi todas las frutas, hacen efecto cuando tocas con tu mano a otra persona, pero bueno, ya os podéis imaginar. Que lo tenga una mujer, lo hace mucho más fácil, la verdad, porque esta mujer era muy atractiva, y se te puede acercar como para insinuarse, y ya te ha tocado. Este tipo de poderes siempre son así en mujeres. O Sugar, por ejemplo, que parece una niña inofensiva. Y bueno, una Komonomi, pues que da, podéis imaginar lo que puede acarrear que cambie en tu suerte, desde tener accidentes, porque si darte golpes en el juego, obviamente, como pasaba en ese casino, esta fruta tiene mil aplicaciones, porque por poder pueden pasar mil cosas. Era solo cambiar la suerte de a quien toca, de su víctima, pero eso puede acarrear miles de cosas. Y esta Komonomi hubiera estado muy interesante para Omugiwara. Por ejemplo, Nami. Nami con una fruta de la suerte, hubiera estado genial. Pero claro, estaría un poco chetado que Nami diga, oye, Luffy se va a enfrentar contra el antagonista principal, le voy a dar suerte y ya está, y ya hemos ganado. Pues no tendría mucho sentido. Pero bueno, Nakamas, echad a volar vuestra imaginación, y pensar en todo lo que podría haberse hecho con esta fruta, pues es bastante interesante. Y vamos con la última Komonomi, que ha aparecido nueva en una película, Nakamas, es la Gasa Gasa no Mi, apareció en la película número 14, One Piece Stampede, la cual es un peliculón Nakamas, de las mejores que tiene One Piece sin duda, al menos de las que yo he visto, que han sido casi todas las últimas. Para mí la mejor sigue siendo la 10, Strong World, pero esta está cerca porque es muy buena. El usuario de la Gasa Gasa es Douglas Ballet, el principal antagonista de la película número 14. Y esta fruta en serio que es increíble. La Gasa Gasa significa combina combina, y esta paramecia permite a su consumidor combinar materiales, y convirtiendo a su consumidor en un hombre asimilador. Ya podéis imaginar todo lo que se puede hacer combinando objetos, combinando materiales, creando nuevos objetos, y en fin, parece una Komonomi de estas de ensueño, una Komonomi que crearía un fan, como por ejemplo algunas de las que creéis vosotros, en esta lista de reproducción que te dejo arriba, que son a Komonomi creadas por vosotros, que yo comento en vídeos. Pues bien, esta parece una, que no es creada por Oda, ni por ninguna persona profesional, parece una creada por un fan, imaginando un poder increíble. Douglas Ballet utilizaba esta Komonomi, pues como para sacar un fluido morado oscuro, que iba trayendo objetos, iba acercando esos objetos, combinándolos para crear un golem gigantesco con metal, con varios materiales combinados, y ya podéis imaginar lo destructiva que puede ser esta Komonomi Nakamas. Como he dicho en todos los puertos, no quiero hacer spoiler, no voy a deciros mucho de lo que puede hacer esta fruta, pero yo os digo que es una muy 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 buena, muy muy fuerte, muy destructiva, y si apareciese en la serie, también creo que estaría mínimo en el top 10. A lo mejor top 10 es pasarse un poco, pero esta Komonomi es muy útil, nos puede hacer utilizar nuestra imaginación un montón, y a lo mejor no os llega al top 10 de las mejores frutas de la serie, si fuera canon, pero a lo mejor en el top 15 sí que está Nakamas, y me parece una fruta muy buena. También os recomiendo ver esa peli, obviamente, si no la habéis visto. Y bueno, Nakamas, la Gasa Gasa no Mi, la última paramecia, y la última fruta que voy a comentar en este vídeo, de todas las Komonomi que aparecen en películas. Y no me digáis, obviamente, falta la Gomu Gomu, o la de Robin, me refiero a frutas nuevas Nakamas. Y nada Nakamas, ¿qué os ha parecido este vídeo? A mí me parece bastante interesante hablar de Komonomi, que seguro que todos no conocéis, de Komonomi nuevas, porque solo aparecen en películas, que aunque no sean canon, podemos soñar con que apareciesen, o que hubiera pasado si hubieran aparecido, con estos poderes tan interesantes. ¿Qué opináis vosotros? Por favor, dejádmelo en comentarios. Por favor, lo repito por quinta vez, dejadme en comentarios si os interesaría ese vídeo, haciendo un top con estas Komonomi, o una especie de tier list mezclada con top, como hice en el vídeo ese de las Komonomi de los marines, porque yo creo que sería interesante, pero no lo voy a hacer si no os va a gustar. Y nada Nakamas, espero que el vídeo os haya encantado, dejad todos un buen like, suscribiros por llegar hasta aquí, y nada Nakamas, por aquí a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción, con vídeos como los que comentaba antes, vídeos en los que hablo de Komonomi, que vosotros mismos habéis creado, y con ideas que vosotros podéis proporcionar, dejándomelas en comentarios, y aquí a la izquierda te dejo un vídeo, que seguro que te va a encantar, no lo dudes. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.